Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Pastor de Bluefields lamenta que aún no haiga justicia por todas las arbitrariedades cometidas por el régimen Ortega Murillo. Iglesia Católica da a conocer programa de actividades para fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario. Análisis con el ambientalista René Romero sobre las causas de las inundaciones en esta ciudad. Denuncian desorden en el transporte acuático a tal punto que panqueros hacen rutas sin tener permisos. Una familia fue beneficiada en el barrio Canal con una humilde vivienda. Opiniones divididas de pastores ante convocatoria de elecciones regionales autónomas. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.